En el marco del Día Internacional de la Conservación de Suelos, de acuerdo con la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Hidalgo, elaborada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, en la entidad hay tres zonas en donde existe potencial de erosión de suelos. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales explica que la erosión es un fenómeno que elimina la capa fértil del suelo. El agua y el viento se consideran los principales elementos erosivos, sin embargo, las actividades humanas, desde las recreativas hasta las extractivas, contribuyen también a este proceso de degradación del suelo.